En la reacción ocurrían cosas muy raras, algo que llamó la atención de Otohan y Liz Miner y se pusieron a probar. Vale, es entonces cuando se da la precipitada y arriesgada huida de Liz Miner hacia Estocolmo. Pues bien, durante ese peligroso viaje, Otohan sigue con las investigaciones y finalmente obtiene la clave. En la reacción del uranio con los neutrones aparecía Vario. Pero Vario, ¿cómo puede ser que el Vario esté ahí? Un átomo mucho más pequeño que el uranio. ¿De dónde ha surgido? No tenía nada que ver con la reacción. Pues Liz Miner recibe este resultado por una carta de Otohan en plena huida y rápidamente le viene a la cabeza. Lo que está ocurriendo. Claro, el uranio se está partiendo en dos. En Vario y Kriptón, es decir, se estaba fisionando. Es más, Liz Miner se da cuenta de que la masa sumada del Vario y el Kriptón no alcanza la masa del uranio. Se está perdiendo masa. ¿Dónde iba la masa sobrante? Liz razona de forma correcta. Se está transformando en energía, según la ecuación de Einstein. E igual en ese cuadrado. Había descubierto el poder del núcleo atómico. Ya no había vuelta atrás. Pues en esta entrevidente historia hay mucho más. Agentes secretos, espías, juego de poderes. Y esto te lo contaré en próximos vídeos aquí. Para que desalfolo. Estáis bien.